Grupo Cero Televisión Hola, buenas Encuentro con la Hola Programa 212 Muy bien Qué bien Dispuestas y tenemos ya más de 600 Suscriptores en la Revista, así que una feliz noticia Que seguimos 629 suscriptores Que ya sabéis que Este programa de televisión además es una revista A la que tenéis acceso De forma gratuita www.poesiamaspoesia.com Te puedes Suscribir y gratuitamente Cada semana recibes el nuevo Número de la semana Con un nuevo poeta Así que si somos más podemos ser mejores Es muy productiva para todos Aquellos interesados en la poesía En aprender a escribir y también Para aquellos profesores de literatura Que quieran recomendarle A sus alumnos Bueno, pues un material valioso Y aquí lo tienen Poesía y más poesía Así que si somos más podemos ser mejores Suscríbanse Que cada vez Temos más cifras ¿A dónde viajamos hoy? En el programa de hoy En el programa de hoy Viajamos a la China antigua La China del siglo VIII Cuando una guerra de varias décadas Arrasaba la vida de la gente humilde Abandonada por los poderosos Y los mandarines Que jugaban a la guerra Utilizando las vidas ajenas Para que todo eso No fuese olvidado Se alzó entre los más humildes Y oprimidos Un poeta valeroso Que documentó con sus poemas Y canciones El final de la era Tang Un tiempo convulso Pero también lleno de personas maravillosas Ni las persecuciones Ni el olvido Ni las guerras Han conseguido acabar Con su legado de paz Du Fu Se llamaba nuestro protagonista de hoy También conocido como Du Shaolin O Du Gong Bu Cuyo nombre de cortesía era Si Mei O Tu Si Mei Nacido en el año 712 En Gong Yi En la República Popular China Du Fu Fue contemporáneo y amigo Del poeta Li Bai Ambos pertenecen a la edad de oro De la poesía china Escrita en el estilo característico De la dinastía Tang Que abarca del 18 de junio de 618 Hasta el 4 de junio de 907 Incluyendo el reinado de Wu Zetian Emperatriz de China Entre los años 609 y 705 Se les considera Las dos figuras más importantes De la poesía clásica del país Siendo Du Fu De tendencia realista Y Li Bai De tendencia romántica Durante la dinastía Tang La poesía Era parte importante De la vida social De toda la población Para ejercer Un puesto público Los estudiantes Debían escribir poesía El arte estaba Al alcance de todos Lo que produjo Una gran cantidad De poemas Y poetas De los que en la actualidad Se conserva Solo una parte Y que han influenciado Sobre la literatura mundial Y la poesía actual Vamos a leer una primera ronda De poemas De Du Fu Traducidos por Octavio Paz Utilizando Octavio Paz no hablaba chino Pero Utilizó Traducciones interlineares Transcripciones fonéticas Y las traducciones De otros autores Arthur Wolley Paul De Mieville G. Mark Gulliès TH Wock Y Vicent McHook Claude Roy Kenneth Rexroth Wither Biner Cyril Birch Robert Payne David Hawks Etc Se los leyó a todos Esos Sí Un montón de traductores Además de utilizar The Art of Chinese Poetry De J.Y. Liu Vamos a leer la primera ronda Escrito En el muro De la ermita De Chang Es primavera En las montañas Viene solo En tu busca Entre las crestas Silenciosas El eco De las hachas Talan árboles Los arroyos Helados Todavía Hay nieve En el sendero Bajo un sol Indeciso Llego A tu choza Entre dos rocas Colgadas Nada pides Nada esperas No ves siquiera El halo Que te envuelve Vaga Luz de oro Y plata Anso Como los siervos Que has domado Olvidar el camino De regreso Ser como tú Flotar Barca sin remo A la deriva Traducción De Octavio Paz Versiones Alba Alba De invierno Hombres Y bestias Del zodíaco Una vez más Contra nosotros Verdes botellas De vino Rojas conchas De langosta Todas vacías Se apilan En la mesa ¿Cómo olvidar A un viejo Conocido Y cada uno Sentado Escucha Sus propios Pensamientos Fuera Chirrían Las ruedas De los carros En el alero Los pájaros Despiertan En otra Alba De invierno Pronto He de enfrentarme A mis cuarenta años Me empujan Duros Tercos Instantes Doblado Hacia la sombra Larga Del crepúsculo La vida Gira Y pasa Borracho Fuego Fatuo Traducción De Octavio Paz Todos estos Que vamos a leer Ahora son Traducción De Octavio Paz En la tormenta Viejos Fantasmas Nuevos Zozobra Llanto Nadie Envejecido Roto Para mí Solo canto Andrajos De neblina Cubren la noche A trechos Contra la nieve El viento Mi copa Derramada Mi botella Vacía Ceniza El fuego El hombre Ya no habla Susurra ¿A quién Decir Mi canto? La traducción De Octavio Paz Y del libro Versiones y diversidad Primavera cautiva El imperio Se ha roto Quedan montes Y ríos Marzo Verde marea Cubre calles Y plazas Dureza De estas horas Lágrimas En las flores Los vuelos De los pájaros Dibujan Despedidas Hablan torres Y almenas El lenguaje Del fuego Oro molido El precio De una carta A mi gente Me rasco La cabeza Cano Y ralo Mi pelo Ya no detiene El tenue El filer Del bonete Quedémonos Con este poema Porque luego Vamos a ver La traducción De otro traductor De este mismo poema Y vemos La diferencia Cruz Cruz No está Está Ya bien Viajando Hacia el norte Entre el moral Que amarillea Una lechuza Grita Ratas escurridizas Buscan sus madrigueras Media noche Un viejo campo De batalla La luna Brilla Fría Sobre los huesos Mondos Al letrado Al letrado Huaypa A Jaime García Teres Arriba Chen Y Chang Giran Sin encontrarse Como las dos estrellas Pasamos nuestras vidas Noche de noches Larga y nuestra Sea esta noche Nos alumbra Nos alumbra La mansa luz De la misma lámpara Miro tus sienes Miras las mías Ya cenizas Ya cenizas Los años de los hombres Son rápidos Y pocos Brotan nombres amigos La mitad Son espectros La pena Es alevosa Quema y hiela La entraña Veinte años Anduve por el mundo Inconstante Ahora Sin pensarlo Subo Tus escaleras Cuando nos separamos Eras A un soltero Hoy Me rodea Un vivo Círculo Risueño Todos Ante el antiguo Amigo De su padre Se agusan En preguntas ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿A dónde? Preguntas Y respuestas Brían Y se disipan Tus hijos Han traído Los cántaros De vino Arroz Inmaculado Mijo Color de sol Y cebollas Cortadas En la lluvia Nocturna Hay que regar Me dices Con vino Nuestro encuentro Sin respirar Bebemos Las copas Rebosantes Diez veces Y otras diez Y no nos dobla El vino Nuestra amistad Lo vence Es un Un alcohol Más fuerte Mañana Entre nosotros Altas Infranqueables Se alzarán Las montañas Y el tráfago Del mundo Traducción De Octavio Paz Alejandra A la orilla Del río Pétalos En el aire Desvanecida Primavera Diez mil átomos De pena También vuelan Miro Marchitarse A las últimas Flores Alivio Mi tristeza Con vino Copula Una pareja De Martín Pescadores En el arroyo Al pie Del pabellón En ruinas Unicornios De piedra Macho Y hembra Guardan La tumba A la entrada Del parque Todas las criaturas Cumplen Su propia ley Fieles A sus Instintos ¿Por qué Dejé Que la ambición Mundana Me apartara De mí? Creo que sigue Norma No No Porque no pone Nada de ronda ¿No? No Sigue Norma Y no pone Segunda ronda Pone Segunda ronda Después Tres Ah sí Entonces sigue 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 Norma Efectivamente Porque van Todos los de Octavio Paz en esa primera ronda Ah Api Su Chao Tenemos talento La gente dice Que somos Los poetas Más notables De estos días Nuestras casas Son pobres Trivial Nuestro renombre Mal comidos Mal vestidos Los criados Nos miran Desde arriba En el mediodía De nuestra edad Tenemos arrugas Aquí en Le importa Que sabe Nadie De lo que Nos pasa Somos Nuestra propia Audiencia Solo Nosotros Sabemos Lo que Somos Un día Junto a los Poemas De los Grandes Muertos Alguien Leerá A los Nuestros Al menos Tendremos Descendientes Paisaje Otoño Otoño Transparente Mis ojos Vagan En el Espectro Sin fin Tiembla El horizonte Olas De claridad Lejos El río Desemboca En el cielo Sube El humo De la ciudad Distante El viento Se lleva Las últimas Hojas Una grulia Perdida Busca nido Los árboles Están cargados De cuervos Después De la lluvia Otoño Las nubes Incendian El horizonte El viento Del oeste Lo gobierna Todo Tras la larga Noche De lluvia Salen Los campesinos Al fino Aire Del alba Los árboles Del desierto Dejan Caer Sus Pocas Hojas Las peras silvestres Son pequeñas Más jugosas Alguien toca Una flauta Tártara A la entrada Del pueblo Un pato Salvaje Cruza El cielo Vacío Luna Llena Solitaria La luna Llena Suspendida Sobre la casa Al borde Del río Bajo el puente Corre el agua Nocturna Y reluce Está vivo El oro Derramado En el río Mi cobertor Brilla más Que seda preciosa El círculo Sin mácula Las montañas Cadalladas Sin nadie La luna Gira entre Las constelaciones Un pino Deja caer Dos piñas En el viejo Jardín Florece Un árbol La misma Gloria Baña Diez mil Leguas Dufu Nació En el año 712 En Yawang Distrito de Gon Provincia De Enan En el seno De una familia De funcionarios Su madre Murió poco Después de su Nacimiento Y fue Parcialmente Criado Por su tía Tuvo un hermano Mayor que murió Joven Tres hermanastros Y una hermanastra Su abuelo Tu Shenyang Fue un famoso Poeta De los primeros Años De la dinastía Tang Del reinado De Wu Zetian Dufu Comenzó a escribir Poemas A los siete años Y a los nueve Empezó a formarse En caligrafía A los catorce años Ya tenía amigos Entre los poetas Famosos Educado En los libros De Confucio Desde niño Dufu Fue un alumno Aplicado Que dedicaba Su tiempo disponible Al estudio Y las letras Y fue Confucionista Durante toda su vida Los confucianos Son un culto Que se centra En los valores Y la teología De los sabios Antepasados Valores humanos Como la armonía Familiar Y social Y en un sistema De normas rituales Que determina Cómo debe actuar Una persona Para estar en armonía Con la ley del cielo Ven al cosmos Como algo armónico Que regula Las estaciones La vida vegetal La vida animal Y la vida humana Si esta armonía Es trastornada Habrá graves consecuencias Como en el caso Del mal gobernante Que conduce A su pueblo A la ruina Mediante su conducta Basado en una ética Social y humanista Centrada en los seres humanos Y sus relaciones Para el confucionismo Las personas Deben actuar De acuerdo Al ordenado Por el cielo Para ello Y los buenos principios Y los buenos principios Para el confucionismo Que ahora comienza Que ahora comienza Proce Contemplando la montaña Taishan Oh Taishan Montaña sacra ¿Qué podría decir ¿Qué podría decir de ti? Tu infinito verdor Cubre los reinos Ki y Lu El creador Concentra aquí Todas sus gracias Y magia Sus dos vertientes Soleada y sombría Ofrecen a la vez Crepúsculo y alba Tus nubes que flotan Me purifican el alma Tus pájaros que regresan Me alegran la vista Algún día He de alcanzar Tu última cima Y a mis pies Veré diminutas Todas las montañas Del libro Poesía China Siglo XI Antes de Cristo A siglo XX Traducción de Wu-Hian Chen Si todos los poemas Que vamos a leer Ya hasta el final Son de De este libro Y de este traductor De Wu-Hian Chen Que hace muy buenas traducciones De acuerdo con algunos críticos Es el mejor Traductor De tu Vamos a ver Caballos tártaros De Fang Big Chao Celebres Son los caballos De Duyan Osamenta delgada Y puntiaguda Orejas afiladas Como bambúes tallados Patas ligeras Cual el viento Nada ni nadie Puede detenerlos Briosos Y soberbios Te llevan a atravesar Como relámpago Mil leguas Puedes confiarle Sin recelos Tu vida Del mismo libro Del mismo traductor Wu-Chang Chen Canto a los ocho dioses Del vino Alibai Una jarra de vino Te inspira Cien poemas Y duermes ebrio En una taberna Aunque te llama El soberano Rehusas acudir A su audiencia Y le contestas Perdón Majestad Lo siento Yo soy El dios Del vino Escrito en el río Chu Que panorama Tan desolado El del río En otoño avanzado Las hojas de lotos Marchitas Con el viento Se quiebran El viajero Se lamenta Por las canas Que aparecen Las olas Se llevan Arenas Blancas Y piedrecitas Y el triste Ansar Busca Su compañía Traducción El mismo Una noche De luna Esta noche Noche de luna Tú sola En Fosou La estarás Contemplando Desde el cuarto Mientras Nuestros hijitos Tan pequeños Aún no saben Compartir Tu añoranza La neblina Perfumada Humedece Las nubes De tus cabellos La luz De la luna Enfría Tus brazos De blanco De blanco jade ¿Cuándo podremos Estar juntos Bajo la cortina Bordada Iluminados por la luna Iluminados por la luna De chen De chen Se agarran Se agarran Se agarran a las ropas De sus seres queridos Gritan Lloran Y gimen Intentando cerrarles El camino Sus llantos Y quejas Rompen el cielo Hablo con un conscripto Receloso Me cuenta Las horribles Que son Las frecuentes Levas A los quince años Fui al norte A defender El río amarillo Ahora Cuarentón Voy al oeste A trabajar En una granja Del ejército Cuando abandoné Mi casa El alcalde Me arregló Mi peinado Y de regreso A pesar de mis canas Me envían Otra vez A la frontera Allí la sangre Corre como río Pero no basta Para apagar La sed De expansión Del monarca ¿No ves Que en las doscientas Prefacturas Al este De la montaña Oaxán Mil pueblos Están cubiertos De zarzas Pese al duro Trabajo De las chicas Robustas La yerma Tierra No rinde nada Los de Guín Somos diestros En luchas Así que nos mandan Aquí y allí Como a bestias De carga ¿Y quién Os hará Lanzar una queja? En Guansí Todo este invierto No ha cesado La guerra Y los mandarines Los acosan Con tributos E impuestos ¿De dónde Sacamos El dinero? Mala suerte Es tener hijos Varones Ya que han De podrirse Entre malezas Mientras que Las hijas Pueden Sobrevivir En casa En Oinhai Desde tiempos Antiguos Nadie se ha tomado La molestia De recoger Y enterrar Esos huesos Blancos De modo Que gimen Los nuevos Fantasmas Y lloran Los viejos Espíritus En los Lóbregos Días De lluvia Y niebla Se escuchan Sus agudos Y tristes Lamentos Combatiendo en la frontera Seis Reflexiones De un soldado Reflexiones Para matar Con tal Que contengamos La invasión Para que causar Más muertes Y heridos La aldea La aldea Oïen Nubes púrpuras Del oeste Flotan Sobre las altas Montañas El sol Desciende Ya al nivel Del horizonte En las puertas Del leño Bullen Los gorriones Recorridas Mil leguas Regreso A casa Mi esposa Se asombra De verme Sano Y salvo Y al salir De su sorpresa Se enjuga Las lágrimas La guerra Fue la causa De mi vagar Si pude Sobrevivir Fue mucha Suerte Los vecinos Asoman Sus cabezas Sobre el muro Por todos lados Oigo sollozos Suspiros Y lamentos Avanzada la noche Alumbrados Por una vela Tras otra Mi esposa Y yo Nos miramos Como en sueños La aldea Oïen En mi vejez Por suerte Vamos a tener Una buena cosecha Y ya veo Las bodegas Llenas Verteré vino En mi copa Para aliviar El crepúsculo De mi vida La aldea De Kian Tres Mis vecinos Vienen a visitarme Cuando los gallos Están en plena riña Los espanto Y vuelan A los arbustos Oigo que llaman A la puerta Abro Y veo A cinco ancianos Que me saludan Tras mi larga ausencia Cada uno Trae una jarra De vino Que turbio Al verterse Luego se hace claro No te molestes Por su calidad Es que todos los chicos Se fueron A la guerra Y no hay gente Que cuide los cultivos Después de beber Canto conmovido Para agradecerles El afecto Que me muestran En tan difícil tiempo Concluida mi canción Suspiro Alzando los ojos Al cielo Todos mis amigos Rompen en sollozos A los veinte años Dufu Emprendió sus viajes De aventura Y una vida bohemia Algo que era Algo que era muy habitual En los literatos De la época Antes de ocupar Cargos de funcionario Viajó por las provincias De Jiangsu Y Seijian Y después por las De Shakdon Y el sur De Hubei Conociendo la belleza Del paisaje Del sur Del río Yangtze Y otros lugares Históricos Del país Que le sirvieron De materia prima Para escribir Algunos de sus poemas En uno de esos viajes Conoció a Li Bai En Jiloyang Dufu Era algunos años Más joven Más joven Y Li Bai Era ya Una estrella poética Se hicieron Grandes amigos Se volvieron a encontrar Una sola vez En el año 745 Cuando Dufu Y Li Bai Se conocieron La dinastía Tang Entraba en un proceso De decadencia Y toda la política Del país Estaba manejada Por unos pocos ministros Que querían Desplazar A los intelectuales Los fraudes Del entonces Primer ministro Li Linfu Que Para evitar Posibles rivales Había dado La orden De no aprobar A los concursantes De talento Que pudieran Debilitar Su poder O descubrieran Sus desfalcos Produjeron Dos fracasos En los intentos De Dufu De acceder A la admisión En la corte A pesar De su valía Entre 746 Y 755 Se instaló En la capital De la dinastía Y llevó Una vida Cada vez Más pobre Pues no pudo Conseguir Ningún empleo Esto Le permitió Conocer De cerca La corrupción De la corte La vida De los más Desamparados Y desfavorecidos Los sufrimientos Del pueblo Causados Por las guerras Y las políticas Injustas De los gobernantes Y escribió Y escribió Numerosos poemas De denuncia Y protesta Que expresaban Su cariño Y simpatía Por la gente Del pueblo Y su aborrecimiento De los mandarines Corruptos Su poesía Tomó así El camino Del realismo Vamos a leer La tercera ronda Del poema Contemplación Primaveral Me han destrozado La patria Solo quedan Sus ríos Y montañas La ciudad En primavera Amar De arbustos Y malezas Tristeza Por esta época Flores Rociadas De lágrimas Angustias Por las ausencias El canto De los señores Estremece el alma Las llamas De guerra Han ardido Tres meses Ya Mil onzas De oro Vale Una carta Familiar Me rasco El pelo Blanco Y lo hallo Ralo ¿Cómo podrá La horquilla Sujetármelo? Ese es el Poema Que hemos dicho Antes Que había leído Elena Con las dos Diferentes traducciones En esa época Los hombres Usaban La cabellera Larga Y la sujetaban Detrás de la cabeza Con una horquilla Hay una nota Al pie ¿No? Agüeva Letrado En retiro En la vida Es muy difícil El reencuentro De los viejos Amigos Tanto Como juntar Los luceros Matinal Y vespertino Que noche La de hoy Que nos vemos A la luz De la misma Lámpara Rauda Ha pasado Nuestra edad Lozana Ahora Nos cubren Las canas Al visitar A los viejos Compañeros Alio Que la mitad De ellos Son espectros La sorpresa Me hiela Y el dolor Mis entrañas Quema ¿Quién se hubiera Imaginado Que vendrá Que ven ¿Quién se hubiera Imaginado Que vendría A tu casa Tras veinte años A despedirnos A despedirnos Al despedirnos Eras aún soltero Y hoy Nos rodean Tus hijos E hijas Me acogen Con cariño Y respeto Y me preguntan De dónde vengo Antes que pueda Contestarles Antes que pueda Contestarles Los mandas Por vino Y manjares Recogen En la lluvia Puertos frescos Y sírvenme Una cena Deliciosa Te alegras Tanto Del encuentro Que apuras De una vez Diez copas Me emociona El calor De tu afecto Más me apeno Por lo que vendrá Mañana Nos separarán De nuevo Ríos Y montañas Y nos espera Un futuro Incierto El crepúsculo Han vuelto A los establos Ovejas Y vacas Todos han cerrado Sus puertas De leño Brisa Luna Noche plateada Ríos Y montañas Pintorescos Más ajenos El sosegado Arroyo Murmulla Entre las peñas El rocío Perla Las hierbas De otoño La luz Del candil Baña Mi blanca Cabeza Por qué parpadea Rigo de copas Casa vacía Salió a beber Hace diez días Hace diez días Se murió Se lo tomaban En serio ¿Se lo tomaban en serio? ¿Se a alcohol de arroz? ¿Se a alcohol de arroz? ¿Se a alcohol de arroz? Sí, pero no apareció Se murió Se lo llevó el vino El río serpenteante. Uno. Un pétalo de flor vuela. Se fue una triza de la primavera. El viento se lo lleva en mil brindas. ¡Qué tristeza más profunda! Miro con resignación las flores moribundas. ¡Que el vino no se aparte de mis labios, aunque me haga daño! Junto al río, en los kioscos, se anidan los estorninos. En las tumbas de los poderosos reposan unicornios de piedra. Considerada bien la lógica de las cosas, debemos gozar de nuestra vida y no dejarnos amarrar por las vanas glorias mundanas. El río serpenteante. Dos. Al regresar de la corte todos los días, empeño una prenda. Y cada noche retorno ebrio de la orilla. En todas partes contraigo deudas por la bebida. En un fondo de flores revolotea una que otra mariposa y la libélula en su vuelo indeciso rosa el agua. Se dice que en la naturaleza todo transcurre rítmicamente. Los hombres vienen y se van, lo mismo que la primavera. Escasos son los que pueden vivir setenta años en la historia. Gocemos, pues, de nuestra corta vida. La despedida del recluta anciano En los suburbios ya no hay tranquilidad Y en mi vejez no puedo gozar de paz Mis hijos y nietos han muerto en la guerra Sin ellos no tiene sentido mi vida Abandono el bastón y empuño la espada Mis vecinos contemplan tristes la escena Viéndome decrépito y en huesos secos Sin tener nada sano Excepto los dientes Ya vestido de soldado Me despido arrogante y marcialmente Del alcalde Malabrigada Mi vieja esposa llora Acurrucada en un rincón de la calle Al despedirnos tal vez para siempre Me duele verla tiritar de frío Sé que ya no volverás Me dice Cuídate Cuídate mucho Y trata de alimentarte lo mejor posible No te preocupes, cariño La fortaleza de Tumen es invulnerable El enemigo no podrá cruzar el río Sinjuan Allí la situación es mejor que en Yechen Y por ahora No hay peligro para mí La separación es inevitable en la vida ¿Y quién podrá escoger el momento? Recordando nuestros lozanos abriles Prorrumpo en suspiros y lamentos Los incendios refulgen en los llanos y valles Los cadáveres se pudren entre matorrales La sangre tiñe la tierra y los ríos ¿Dónde podremos hallar un refugio? Ya es hora de marcharme No puedo quedarme, cariño Al abandonar mi humilde barraca Siento que está destrozándose el alma Dufu se casó alrededor de 752 Y en 757 la pareja había tenido cinco hijos Tres hijos y dos hijas A partir de 754 comenzó a tener problemas pulmonares Probablemente asma La primera de una serie de dolencias Que lo persiguieron durante el resto de su vida En 755 le dieron un puesto de jefe militar comarcal Puesto que rechazó Y después fue nombrado para un cargo de director De las custodias de las armas Tras asumir el cargo Regresó a su casa A Feng Shian Para visitar a su familia A la que había dejado allí instalada Hacía un año Para que no tuvieran que sufrir La miseria de la vida en la capital Donde los precios eran muy elevados Pero al llegar Se encontró con una gran tragedia Su hijo bebé De menos de un año de edad Había muerto de hambre En esos días Estalló La rebelión armada De Aung Lushan Un conquistador resentido Con un imperio Que le había dado la espalda Y a cargo De un devastador ejército Que causó Una enorme perturbación En la sociedad china Mermando el censo De la población De 52,9 millones de personas En el año 754 A 16,9 millones Diez años después Debido a los desplazamientos Y asesinatos realizados La rebelión Hizo necesaria La huida de Dufu Con su familia Hacia el norte En el camino Fue atrapado Por los soldados rebeldes Y enviado a prisión Forzado a luchar Por su vida Como soldado En otoño Nació su hijo menor Du Zong Wu Alrededor de esta época Se cree que Dufu Contrajo la malaria En abril de 757 En abril de 757 Consiguió escapar Y se unió Al emperador Xiao Zong En Feng Xiang Quien lo nombró Consejero imperial Su cargo consistía En descubrir Y señalar Los errores Del monarca Y darle consejos En cumplimiento De su cargo Con seriedad Insobornable Como buen Confucionista El poeta Se dirigió Al soberano Con franqueza Criticándolo Por la destitución Injusta De su amigo Y mecenas El primer ministro Fang Huang Lo que desagradó Al emperador Que lo destituyó Y desterró Aunque después Sería indultado Tres meses Después Fue colocado De nuevo En su puesto Sin embargo Su consejo No fue apreciado Y fue degradado A un puesto menor Escribía Estoy a punto De gritar Locamente En la oficina Especialmente Cuando traen Más papeles Para apilarlos Más arriba En mi escritorio Al año siguiente Abandonó Definitivamente La corte En 759 Una gran hambruna En la zona Del país Donde Dufu Trabajaba Le llevó A renunciar A su cargo Y viajar Con su familia De ciudad En ciudad Para poder Mantenerles Hasta que Finalmente En Chengdu Con ayuda De su amigo El gobernador De la provincia Pudo construir Una choza Y pasar Una temporada En mejores condiciones De vida Gozando De paz Y estabilidad Pero Pero el fallecimiento De su amigo El gobernador Que lo ayudaba Económicamente Y el estallido De las guerras Internas Entre señores Feudales Pusieron fin A una de las épocas Más felices De su vida Obligándole A abandonar Shichown Y vivir de nuevo En la miseria Vamos a leer La cuarta ronda De poemas Quince Ho Quince Ho Cuatro La llanura Se sumerge En el ocaso Los clarines Y tambores De guerra Resuenan En la aldea Fronteriza Parecen Truenos De otoño Llevados Por el viento Entristecen El cielo Las cigarras Se quedan Calladas En sus nidos Y un pájaro Regresa Al monte Solitario ¿A dónde Puedo dirigirme Si no hay paz En ninguna parte? Melancolía Las hierbas De la orilla Crecen De día En día Despertando Tristeza Las aguas De la garganta Frías Corren Ajenas De los sentimientos De los hombres A ras De ellas Retozan Las garzas ¿A qué se debe Su alborozo? ¿Con qué esplendor Se abren Las flores En los altivos Árboles? Las guerras De más de diez años Han sumido En las tinieblas Cien distritos El viajero Se envejece En la solitaria Ciudad extraña ¿Podrá ver de nuevo ¿Podrá ver de nuevo Su amada tierra? Hundidos los hombres En sufrimientos Sueltos los chacales Por doquier Soñando con Libey Si la muerte nos separa Trago mis sollozos Separados en vida La tristeza me destroza Del sur del río Yansé Infestado de epidemias No llega ni una noticia Ahora Apareces en mi sueño Sabiendo cuánto te añoro Eres un ave Atrapada en la red ¿Cómo puedes Despegar las alas? ¿Será esta solo Una sombra inanimada? Tan largo y peligroso Es el camino Surge De un verde bosque De arces Y atraviesa Negros desfiladeros La luna Poniente Inunda las vigas Me parece ver tu rostro Curiosas olas Profundas aguas Ten cuidado con los cocodrilos Y no caigas en sus garras Añorando a mis hermanos Bajo la luna Medianoche Cambor de la atalaya Toque de queda Calles desiertas El graznar de las ocas Anuncia la llegada De la primavera a la frontera De hoy en adelante El rocío brillará Y en mi aldea natal La luna Alumbrará más ¿Dónde estarán mis hermanos? Todos De mí separados ¿Cómo podré saber de ellos Sin casa ni hogar? Les envío cartas Mas nunca Tengo respuesta Menos ahora Cuando aún No cesa la guerra Meditación melancólica Con los ojos angustiados Contemplo la escarcha En medio de la ciudad helada Florecen crisantemos seductores El viento cae del cielo Y quiebra las ramas De los sauces llorones Las tristes notas De una flauta Me arrancan lágrimas El agua tranquila Refleja sombríos Y rectos pabellones Con el sol crepuscular Se tornan Obscuros los montes Las aves Ya han vuelto A sus nidos Solo oigo Agudos lamentos De los cuervos Trasnochadores Úbilo Por la lluvia De una noche primaveral ¡Qué lluvia Más oportuna! Bienvenida Llegas Justamente En la primavera Con la brisa Te deslizas En la noche negra Callada Humedeces Repartiendo Lozanía Oscuras Las nubes Y las sendas Solo brilla La luz De un barco Que llega La ciudad Brocado Amanece Entre flores Encarnadas Que empapadas Inclinan Sus pensadas Cabezas La ciudad La ciudad Procado Es el sobrenombre De la ciudad De Chengdu El ocaso El sol poniente Cuelga De los ganchos De mi cortina El crepúsculo Envuelve El arroyo De primavera Fragantes flores Viste en el jardín De la orilla Sobre las lentas Barcas El humo De fogones Gorriones Charlatanes Se disputan Las ramas En todo el patio Errantes Los insectos Vuelan Oh vino ¿Quién te ha inventado? Una sola copa Basta Para disolver Mil tristezas Dufu Dufu emprendió Un largo viaje Con su familia Para volver A su pueblo natal Sufría de mala vista Sordera Y vejez Generalizada Además de sus Dolencias anteriores Se quedaron A la entrada De las tres gargantas Durante casi dos años Este es el último Gran florecimiento Poético De Dufu Allí escribió Cuatrocientos poemas En su estilo Denso y tardío El gobernador De la región Lo apoyó Financieramente Y lo contrató Como secretario No oficial En marzo De 768 Reanudó Su viaje Pero murió En noviembre O diciembre De 770 En la cubierta De un barco Enfermo De tuberculosis Diabetes Y malaria A los 58 Años de edad Le sobrevivieron Su esposa Y dos hijos Su último descendiente Conocido Es un nieto Dufu Ocupa Un puesto Muy importante En la literatura China Algunos críticos Le denominan El santo Del verso El santo Poeta O el sabio Poeta Dominó Todas las formas De la poesía China Haciendo avances Destacados Y contribuyendo Con ejemplos Sobresalientes Es muy conocido Por los Lushi Un tipo de poema Con restricciones Estrictas En la forma Y el contenido Por ejemplo Dejando la audiencia Por los pasillos Silenciosos Majestuosos Y hermosos Pasamos Por las puertas Del palacio Puedes ir En diferentes Direcciones Vas hacia el oeste Con los ministros De estado Yo Del lado contrario La mayoría De sus poemas Son realistas Y de protesta Social Denunciando Las injusticias De la sociedad Y transmitiendo A las siguientes Generaciones Un vivo retrato De la sociedad Feudal De la China De su época La mayoría De sus poemas Están calados De melancolía Y tristeza Y los críticos Chinos Los clasifican Como historia Poética Los temas Principales De su poesía Son Los sufrimientos Del pueblo A causa De las guerras Y el régimen De los servicios Gratuitos Impuestos Por la clase Dominante La corrupción Y la vida Lujosa De los altos Mandarines En contraste Con la pobreza Del pueblo El anhelo De la paz La preocupación Por el destino De la patria La vida Y el trabajo De la gente Sencilla Pero también Fue capaz De ver la belleza En un mundo De tinieblas Exaltando A la naturaleza Los encantos De la vida En el campo Y los cantos A la amistad Y el amor Fue un poeta Comprometido Y un gran patriota Cultivó Y desarrolló Todas las formas De la poesía Clásica china Contribuyendo A su enriquecimiento De estructura Bella Y estricta Lenguaje Muy preciso Expresivo Conciso Y condensado Utilizaba palabras Bien medidas Empleando a la perfección Las diferentes Formas De versificación China Tanto en el estilo Antiguo Como en el moderno Y usando Paralelismos Antítesis Y diversos Recursos técnicos Con pocos caracteres Y lenguaje conciso Logra expresar Ideas Profundas Y complejas Dufu No consiguió Un gran reconocimiento En vida Pero su influencia Creció Con el tiempo Influenciando Profundamente A los poetas Chinos De su época Y posteriores Po Chuyui De la dinastía Tang Shuxi Lu Yu Yuen Tien Shian De la dinastía Song Y Gong Zizhen De la Qing Todos ellos Aprendieron De Dufu Tanto en el aspecto Creativo Como estructural De sus versos Su prestigio No cesaría De crecer Tras su muerte Especialmente A partir del siglo XI Donde hubo Una revaluación De los poetas Anteriores Su lealtad Su lealtad Al Estado Y su preocupación Por los pobres Han sido interpretados Por la República Popular China Como un nacionalismo Y socialismos Embrionarios Y ha sido elogiado Por usar Un lenguaje popular Simple La popularidad E influencia De Dufu En China Se puede comparar A la de Shakespeare En Inglaterra Los críticos Chinos Lo consideran De la misma Transcendencia Que Levi Sin que se pueda Poner uno Encima del otro Vamos a leer La quinta Ronda de poemas Y si da tiempo La sexta La llegada De mi amigo Invitado Aguas de primavera Corren Delante Y detrás De mi casa Solo bandadas De gaviotas Me vienen A ver Todos los días La senda Orlada De flores Nunca antes Había sido Barrida Y mi rústica Puerta Se abre hoy Por tu visita Vivo lejos Del mercado Y la cena Es sencilla Sumido en la pobreza Solo te puedo Ofrecer Un vino casero ¿Quieres que llame A mi vecino Tras la cerca? Punto Apuraremos El vino Que queda Nostalgia Río diáfano Pájaros blancos Las montañas Verdean Y las flores Lucen más frescas En estas contemplaciones Se irá pronto La primavera ¿Qué estación Del año Me llevará A mi hogar? Un pollo Atado Atado El pollo Se debate Y cacarea Desesperado La criada Lo va a llevar A vender En el mercado En casa No les gusta Que picotee Insectos Mas no piensan Que el ave Vendida Vaya a parar En la cazuela El sentimiento Humanitario Debe mantenerse Igual Hacia todos Los seres vivientes Hablo con la muchacha Y le pido Que desate Al ave Sin poder Reconciliar Entre el pollo Y el insecto Me recuesto Solo En la pared Del pabellón Con los ojos Fijos En el río Congelado Regalo De un amigo Vino Del mal Del sur Un amigo Que me regaló Un rosario De perlas De hombre Conchas Traían caracteres Escondidos Y no pude Descifrarlos Lo guardé En una caja Para algún día Que lo necesitase Ahora Que la abro Lo veo Derretido Y convertido En sangre Prorrumpo En lamentos Ya no tendré Con qué pagar Los exorbitantes Impuestos Reflexiones En una noche De viaje Brisa Hierba tierna Mecida En la ribera Noche Alto mástil Una barca Muy sola Sobre el extenso Llano Cuelgan Unas estrellas En el gran río Fluye la luna Entre las olas ¿Me viene acaso La fama Solo de mis versos? Viejo Y enfermo Que el mandarín Desaparezca Hoja errante Por los aires ¿A qué me semejo? Una caviota Entre el cielo Y la tierra Improvisación Improvisación La luna En el río Por poco La alcanzo Con mi mano El farol Del mástil Brilla solitario A medianoche Silenciosas Las garzas Pernoctan Sobre las arenas Detrás de la barca Los peces Ruidosos Saltan En el agua Sordera Me tocó vivir Malos tiempos Y tuve que retirarme Del mundo Como los ermitaños Hace mucho Que tengo Los ojos Nublados Y desde el mes Pasado Mis oídos Quedaron sordos Los monos Lloran El otoño Pero en mis pupilas Ya no quedan Lágrimas Para mí Ha concluido El concierto De los pájaros Que entristecen El ocaso Amarillas Hojas Cubren La montaña Asombrado Pregunto A mi mozo ¿De dónde Viene? La ventada Podemos leer La sexta ronda Informado De la reconquista De Enan Y Ebey Por el ejército Imperial Una noticia Inesperada Me llega La ciudad Ebey Ha sido Recuperada Las lágrimas De júbilo Me bañan La ropa Miro A mi mujer Y mis hijos Se acabó Toda su tristeza Loco De alegría Enrollo Mis poemas Y preparo Y preparo El equipaje A toda prisa Qué día Más esplendoroso Es para cantar Y beber Hasta emborracharse Tenemos La florida Primavera Como buena Compañera De viaje De regreso Al país Natal Nuestra barca Deja atrás La garganta Va Y se desliza Por la de Gu Atravesamos Yang Yang Y el destino Está a la vista Por motivo De mi choza Destruida Por el viento Otoñal Septiembre Pleno Otoño Un vendaval Rugiente Sacudiendo Mi choza Se lleva Tres capas Del techo Y esparce Sus pajas Por la ribera Opuesta Algunas Colgadas De los árboles Y otras Sobrenadan En las charcas Unos chicos De la aldea Sur Valiéndose De mi senectud Las cogen Y huyen Presurosos Al bosque De bambúes Así Me roban Los muy ladrones Perdón Se terminó La energía Con los labios Abrazados Y la boca Tan seca No puedo Ni lanzar Un grito Apoyado En mi bastón Vuelvo A casa Suspirando De pronto El viento Cesa Y las nubes Se tornan Como tinta Y el cielo Se encapota En silencio Mi manta Usada Durante años Está fría Y dura Como el hierro Durmiendo mal Mi pequeño hijo Acaba Por romperla Delante 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 Del lecho Den albergue Y alegría A todos A todos A todos los pobres Del mundo Librándoles De vientos Y lluvias Si viera Si viera alzarse Estos edificios Ante mí Aunque ser Derrumbara Mi choza Y me congelara Moriría Contento Y feliz Del libro Poesía La luna Sobre el río La luna Riela En el río En el alto Pabellón El viajero Alejado Hace tiempo De su amada Se sumerge En la nostalgia Y se lamenta Por las arrugas Que han aparecido En el rostro Sus lágrimas Bañan El pañuelo El medio Disco De la luna Eclipsa La vía láctea Y cristaliza El rocío ¿Quién será Aquella bella dama? El bordado De seda Que hace Será para Su esposo Ausente Trabajando Bajo una lámpara Suspira Fruncidas Las cejas Ascensión Viento furioso Cielo alto Tristes Los monos Chillando Islote Agua clara Blanca arena Las aves Vuelan Dando vueltas Bosque Ilimitado Caen las hojas Susurrando Silbando Yansé Interminable Sus hojas Ruedan Hacia mí Tumultuosas Leguas Leguas Y leguas He viajado En este otoño Melancólico Años y años De males Pesan al subir Solo a la terraza Ya es nibe a mi cabellera Con tantas penas Con tantas penas y congojas Acosado por la pobreza Tengo que dejar Ya Mi copa Lo que pasa en mi cabaña de pajas Noviembre Aldea desierta Mi casa junto a un árbol solitario En medio de la nevada Navega una barca Ante el viento Los bambúes agachan su cabeza Los peces se refugian del frío En los espesos juncos Las garcetas Se congregan En una duna redonda El vino de Chu es bueno Para quitar la tristeza Pero para comprarlo ¿A quién pido dinero? Improvisaciones 1 Encontrándome En profunda tristeza La cariñosa primavera Llega A la pagoda De la orilla Y manda Las flores Que se me abran A sus reiteradas Peticiones Cantan Las alegres Oropéndolas 2 Son míos Estos cieruelos Y durazneros Los planté Con mis propias manos Es mía Esta casa Aunque rústica Y con muros bajos Oye Viento Primaveral Anoche Destrozaste Mis plantas Y flores A ver Cómo Justificas El agravio Que me hiciste Ocho Ocho Blancas pelusas De flores De sauces Tapizan Todas las sendas Pequeñas hojas De lotos Surgen del agua Como verdes Moneras Pochuelos Acurrucados Se pierden Entre brotes De bambú Abrigados Por su madre Los patitos Duermen En la arena De la orilla Nostalgias Otoñales El rocío Cristalino Mustia Hiere El bosque De arces Sombría Y desolada La garganta Jú Y sus montes Curiosas Olas Del río Embisten Contra El cielo Nubes En tropel De la frontera Sumen Tinieblas La tierra Grisantemos Luego hay tres poemas más Está bien Está bien por hoy Que vayan a la revista Perdón Grisantemos Que vuelvo a ver abiertos Me arrancan lágrimas La barca solitaria Fondeada Amarra Mi corazón Nostálgico Por doquier Presurosas tijeras Cortan Abrigos Para el invierno Alta ciudad De Baidí Incesantes golpes En las piedras De la bar Despiertan El crepúsculo Dice una nota Dice una nota Que en la antigua China Se lavaba la ropa Dando golpes Contra las piedras Con un palo Bueno hay tres poemas más Que pueden quedar Para la revista Muy bien Y este es nuestro Poeta Invitado Muy bien Muy lindo Precioso Muy contemplativo ¿No? Se fijaba en todo Y describía como Si fuesen fotografías También Que sacaba de la realidad Tienen muchas imágenes Bueno Vemos movimiento En el plató Eso quiere decir Que tenemos que Despedirnos por hoy Que seguimos La semana próxima Aquí en Poesía Después de eso Seguro China no quiso Entrar más En las guerras Claro Es que fueron Muchos 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 tiempos De guerra En China ¿No? Ahora China Se mantiene Al margen De De todo Conflicto armado Aprendió De su Larga historia Y de sus poetas Años 750 Más o menos Todo eso Y hubo más guerras Después de eso Hubo más Sí claro Fueron muchas Es que China Estuvo siempre Sumida en guerras ¿No? Pero va a ser ¿Qué? 50 años 100 años Que no está en guerra ¿Cuánto? Sí Sí, sí Ha sido recientemente Desde la República Popular China ¿No? La revolución Cultural Pero que Tienen muy en cuenta Estos grandes poetas ¿No? En la actualidad En China Afortunadamente Muy bien Muchas gracias Muy bien Hasta la semana que viene Seguimos Adiós Adiós Chao Gracias No estamos exactamente En ningún sitio Somos esos arcángeles negros No estamos acá No estamos aquí No estamos aquí No estamos aquí No estamos en una